El Consejo Mundial de Boxeo se compromete con el impulso de la cultura mexicana, en especial la huichol, al encargar a un artista de esa comunidad, la confección del cinturón que entregará el próximo 6 de mayo al ganador del combate entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. Seleccionamos a Luis por su habilidad técnica con la microchaquira, entonces nos dieron el consejo la libertad de que nosotros seleccionáramos al artista que iba a dirigir la producción de la pieza. Con más de dos meses de confección y unas 40.000 chaquiras importadas de la República Checa, el cinturón plasmará la cosmovisión de los huicholes, diseño del que está encargado el artista indígena Luis de la Cruz. Es uno de los más importantes que he hecho hasta ahorita. El promotor de esta idea, el artista Fernando Montilla, aseguró que el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo será una auténtica obra de arte con certificado de autenticidad única e irrepetible. Sí, pues los símbolos implícitos, los más importantes están algunos de los venados que empezaron la historia de su cosmovisión, como Tauyumar y Seriacame y otros. Están el peyote, está el sol, está el fuego, está el muvieri, están sus ofrendas, está el maíz, está la milpa, está el maíz de los cuatro colores, está el águila, están instrumentos ceremoniales, así también como el muvieri. Están básicamente, casi todos los símbolos y seres sagrados, los espíritus, los animales que habitan en los lugares en los que ellos van a ofrendar. La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. se efectuará el 6 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Con información de David Torres y Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez. Notimex La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez.